Son caprichos de la suerte, trampas de la pasión, contra tiempos del destino Y son cuestiones de opinión, y a la verdad conmigo, inventen cosas de amor Lo único que pido, es tener un buen corazón Por eso cuando te veo, burlándote frente a frente Aunque llegue a mi deseo, queda bien y de repente Y siento como se encona, dentro de mí este debate Mi alma diciendo perdona, el corazón que te mate Mejor te dedo que sigas, no vaya a hacerte fracasé Mi amor, vamos tus mentiras, mejor te dejo que pases Hasta que de mi alma se corre, la impresión que me dejaste Con este amor que sembraste, son caprichos de la suerte Y trampas de la pasión, contra tiempos del destino Y son cuestiones de opinión, y si tu vida es el motivo Que vuelven cosas de amor, lo único que te pido Es que tengas buen corazón ¡Venga! 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 No me quedo contigo en jala, 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 gozando hasta el amanecer Ay, que nada camarón, nada camarón, nada camarón, nada camarón Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café Y en el que tu cuerpo no son tenés De todo lo que ha pasado entre nosotros te digo, la culpa la tiene usted Y en el que tu cuerpo no son tenés Estaba buscando una baby como tú, precisamente, que bueno que le encontré Y en el que tu cuerpo no son tenés Viene, viene, viene ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Rico mami, rico mami! ¡Ay, mami, qué delicia! Porque sabes que yo me adoro Por eso abusan mujer Cuélale, 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 cuélale Como gozo El conciente guapachoso Miren que tu cuerpo lo sostiene Esta noche, esta noche Te digo seguramente contigo me quiero esconder Miren que tu cuerpo lo sostiene Que para noche de París, para tarde de París Parca el chamami, llévame Miren que tu cuerpo lo sostiene Si tú quieres un besito en la boquita La bebita te daré Miren que tu cuerpo lo sostiene Oye, tu fecha de brujería Todo te salva al revés Miren que tu cuerpo lo sostiene Y todo para qué, para qué, para qué, para qué Como quiera usted se fue Miren que tu cuerpo lo sostiene Es que sabe que me estoy muriendo por ti Abusadora y contenta es Miren que tu cuerpo lo sostiene 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 Oye, mueve, 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 mueve Miren que tu cuerpo lo sostiene 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 Tiene que, tu cuerpo no son querer Cuero que cuero, 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 cuero que cuero Cuero, 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 asótame Tiene que, tu cuerpo no son querer Ay, desde que yo estoy contigo Mamá soy autosuficiente Tiene que, quiero que quiero que quiero que quiero que quiero Quiero, quiero que quiero que quiero que quiero que quiero Quiero tocarte, tenerte y besarte Tiene que, tu cuerpo no son querer Ay, quiero quedarme toda la noche contigo Perreando y bailando reggae Tiene que, tu cuerpo no son querer Tiene que, tu cuerpo no son querer Alá, alá, alá Alá, alá 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 Alá